Yo les bendiga a mi gente, vamos aquí a mi iglesia, Centro de Adoración Unidos para Adorar, Cauta, en Canoanas. Nos dirigimos hacia el servicio de hoy, del domingo. A lo mejor vamos a otro servicio de hoy, depende de cómo el Señor nos guíe en el día. Pero hoy es el día del Señor, hoy es un día importante para el Señor. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a alabarlo, vamos a escuchar la palabra que tiene el Pastor Gabriel para nosotros. Y vamos a gozarnos con nuestros hermanos. Ustedes saben siempre, mucho amor y mucha paz. Están en una gafita que usamos al Pastor. Qué lindo. De regalo de Reyes. Sí, de regalo de por gracia, porque por gracia recibimos. Qué bueno. Amén. Y tú puedes preguntar ahí cuando tú quieras. Claro, papi. Y tú te lo pides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.